Deja de mirar a la gente como si su pecado fuera peor que el tuyo. No, mira, está en fornicación la hermana y tú tienes orgullo, es lo mismo ante Dios. No, el hermano adulteró y tú dijiste una mentira, ante Dios es lo mismo. Deja de medir a la gente con tu propia vara. Deja de pensar que el pecado de otros es grave y el tuyo Dios lo pasa por alto. Mucha gente está en el infierno por lo que ellos creían que eran pecados pequeños. No hay pecado pequeño. ¿Saben cuál es el pecado? Que aparentemente es más pequeño y que no hace daño a nadie y llevará a mucha gente al infierno. La incredulidad. Un ateo puede ser de una ONG, dar todo su dinero a los pobres, hacer obra social y decir yo no creo en Dios y se va al infierno. No hay pecado pequeño en el infierno. Hay mucha gente ardiendo creyendo que no necesitaban un salvador porque sus pecados eran pequeños. No hay pecado pequeño. Hay pecado ante un Dios santo, santo, santo.